Hola, soy Trencanor y bueno, hago este vídeo para presentar lo que viene siendo mi nuevo canal. Es la primera vez que hago uno, así que seguramente al principio me trabe y todo eso. Y bueno, va a ser un canal de series de gameplays. Voy a empezar con el Kingdom Hearts porque este verano he dicho, venga, vamos a volvernoslo a pasar. Para la gente que no os haya pasado todavía, pues que disfrute conmigo. Y bueno, pues también quería hacer otra serie de Minecraft intercalada con la de Kingdom. Pero todavía no tengo ningún mapa de Survival, que son los que me suelen gustar más. Porque las aventuras suelen estar en inglés y bueno, pues no entiendo muy bien de inglés. Entonces pues, bueno, pero vamos. Me podéis seguir en Twitter, que ahí es donde voy a ir poniendo cuando suba los vídeos. Arroba Trencanor. Y bueno, pues este canal quiero que sea algo activo, ¿no? O sea, que me digáis vosotros qué gameplays queréis que haga. Me mandéis vosotros los mapas de Minecraft. Yo los jugaré. Si veo que son buenos, pues ya los subo, si no, no. Y bueno, pues nada, agradecer sobre todo a UriRex, a Sara y a Deser Capo, que son los que más veo de vídeos de gameplays. Me encantan y que me han animado a hacer este canal nuevo, que esto es nuevo para mí. Y bueno, pues nada, que igual que yo me lo paso bien viendo sus vídeos y lo que sea. Aunque esté una hora viendo sus vídeos al día, que me lo pase bien. Y yo sé que no voy a llegar a ser tan bueno como ellos ni de lejos. Pero aunque me he seguido a dos o tres personas y se lo pasen bien conmigo, pues como que me vale, ¿no? Pues bueno. Eso es todo. Espero que os guste como hago los gameplays. Iré mejorando con el tiempo. Y bueno, pues hasta luego y gracias. Adiós. Gracias.